hola amigos bienvenidos nuevamente a otra clase de inglés hoy este día les enseñaremos los meses del año y nuestro amiguito cyrus nos va a ayudar con eso si no te has suscribido al canal por favor suscríbete y empecemos hoy y el primer mes del año es enero january january una vez más january el segundo mes es febrero february february otra vez february tercer mes es marzo march march otra vez march siguiente mes es abril april april one more time april día de las madres mayo may may one more time may mes del día de los padres junio june june one more time june hoy seguimos con el mes de julio july 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 one more time july seguimos con agosto august 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 one more time august septiembre septiembre september 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 one more time september octubre october october one more time october september july 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 j el vídeo y has aprendido los meses del año otra cosa recuerda que la repetición es lo que te va a ayudar a aprender el inglés más rápido así que practica practica y practica así te gustó el vídeo por favor danos un like suscríbete a nuestro canal y hazle clic a la campanita para recibir notificación de cada vídeo que subimos gracias y hasta la próxima